Pedro Ferriz de Con y su editorial En Central FM Equilibrio Fíjense que ayer estaba platicando con un hombre muy cercano a este juicio que se le sigue a Genaro García Luna, platicamos largo y el escenario es este el escenario es que Genaro García Luna que por cierto va a terminar el alegato de la fiscalía que lo incrimina en delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa con grupos del narcotráfico en México va a terminar el desfile de los testigos de cargo de los fiscales, o sea de los que acusan a Genaro García Luna el lunes estaba previsto hasta el mes de marzo para que hasta finales del mes de marzo para que los fiscales llamaran a todas las personas que necesitarían ahí ante el estrado para declarar en contra de García Luna pero se acaba el próximo lunes ya no habrá más y a partir de la siguiente sesión la del martes entonces empezarían a desfilar los testigos de la defensa a favor de García Luna y creo que ahí es en donde se va a poner la cosa sabrosa porque si hacemos un corte general hasta el día miércoles que fue el último este miércoles pasado que fue el último en el que sesionó el jurado que lleva el juez Brian Colgan pues el saldo general es que la fiscalía simplemente no ha podido no ha podido demostrar nada y prácticamente todos los que se han presentado ahí salvo muy pocas excepciones dos o tres han sido delincuentes confesos delincuentes criminales confesos criminales asesinos y narcotraficantes que están en cárceles en los Estados Unidos y que por declarar en contra de García Luna pudieran tener mejoras en sus condenas que esto lo sabe muy bien el juez Brian Colgan y lo más importante lo sabe el jurado el jurado llegó a hartarse hasta el punto en que el jueves el día de ayer uno de los miembros del jurado dos días previos argumentó que no podía estar presente ante el jurado por una situación de carácter personal entonces Brian Colgan de plano canceló la sesión del día de ayer el jurado no está convencido de la culpabilidad de general García Luna y Cogan no ha visto hasta este momento consistencia es lo que les puedo reportar hasta ahora ahora a menos de que den un campanazo brutal el lunes los fiscales que persiguen a García Luna podrían darle la vuelta a la percepción de un juicio que claramente no se ve en contra no se ve que demuestre la culpabilidad de general García Luna hasta este momento se podrían estar esperando algunos testimonios interesantes no quiero adelantar vísperas pero se podrían esperar algunos en el caso de la defensa la joya de la corona de los testigos que se pudieron presentar a favor de general García Luna podría estar el propio inodado es decir el propio García Luna y ahí agárrense porque García Luna podría hablar y si tiene la posibilidad como la tiene de ponerse de acuerdo con su defensor con su abogado defensor en una de esas estrategias podría generar García Luna dar a conocer evidencias de ligas de la delincuencia con el presidente de México el actual presidente de México y por eso el día de ayer se presentó ya de una manera desesperada Pablo Gómez con esa cara de simpático que tiene para urgir a las autoridades mexicanas a que se enfile una orden de arresto en contra de García Luna que no había ningún antecedente y que la unidad de inteligencia financiera que él encabeza congeló entre otras cuentas de bancarias de Luis Cárdenas Palomino principal colaborador seguro de García Luna y y y estas fueron desechadas por jueces que dijeron esto no admite el más mínimo análisis y le devuelven a Luis Cárdenas Palomino sus cuentas esta persona con la que hablé el día de hoy el día de ayer me decía se puede caer el caso en los Estados Unidos y entonces México hará todo lo posible por armar así al vapor un caso en México para entonces argumentarle a los Estados Unidos que ante la liberación de ese hombre de García Luna lo quieren en México en una orden de extradición pero pero creo que si ya hubiera ese escenario si ya hubiera pasado Genaro García Luna el rasero y la prueba de las autoridades judiciales norteamericanas y pudiera volver al cobijo de las mismas autoridades norteamericanas entonces lejos de que se girara una orden de extradición ya estando libre para que Genaro García Luna fuera México a ser juzgado pienso que se le volvería a proteger y entonces ahí es en donde vendría en donde está la desesperación del presidente López Obrador porque él quiere a me canso canso que Genaro García Luna resulte culpable y por eso lanza a sus diferentes personas ¿no? a Mario Delgado a Dan Augusto a a a Claudia a a todo el que puede fíjate el único que está calladito y que no dice nada se llama Marcelo Ebrard no dice nada ¿y por qué no dice nada? pues porque pues hasta el jojo que le sopla ¿no? yo pienso que será muy interesante la semana que entra si pasan así las cosas como les digo será fundamental escuchar a Genaro García Luna por lo que sabe y se los decía yo la semana pasada o a principios de esta no me acuerdo Genaro García Luna es al siglo XXI lo que don Fernando Gutiérrez Barrios fue a México en el siglo XX en otras palabras yo no conocía a nadie en el siglo pasado que conociera mejor al sector político de México que don Fernando Gutiérrez Barrios nadie había todo de todos hasta de qué color traía los calzones el presidente del PRI de la época y para el caso hasta el presidente de la república o tú o yo y Genaro García Luna en el mismo sentido tiene mucha información puede decir todo y pienso que ahí está uno de los motivos de los constantes lo sé desvelos del presidente de México ah porque cuando te llega el karma te llega y pudiera ser este un escenario equivalente a lo que fue en su momento la salida en la publicación del libro de Elena Chávez del Rey del Cash nada más que súmale el Rey del Cash que se pudiera caer el caso de García Luna que se tratara de armar aquí un caso al vapor que se tratara en fin todo que se le viniera abajo esta confrontación que está llevando el presidente con la sociedad mexicana cuando la sociedad mexicana dice el INE no se toca y el presidente dice claro que se toca y se asfixia y hago lo que yo quiero y cuando se enfrenta con la presidente del poder judicial con Norma Piña y cuando hay un mal ambiente en el Congreso todo se le está cayendo y cuando la economía está en las condiciones en las que está este año va a ser difícil para todos pero pienso que va a ser imposible para el presidente bueno ese es el escenario que pinto y conforme he venido narrando este tipo de escenarios sobre otros que han venido antecediendo a este hace tres semanas hace cinco semanas hace siete semanas y así vemos cada vez a un presidente más cansado más intemperante más enfermo más acorralado y también insomne y una persona así no puede durar mucho en sus cabales a veces cuando habla pienso que ya se volvió medio loquito soy tu amigo Pedro Ferreriz de Con y hoy te quiero recordar cuatro cosas muy importantes para nosotros una dale me gusta a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas es importante para nosotros dos comenta en central FM tu opinión que es fundamental para nosotros para que formemos opinión pública juntos ya sea en los chats en vivo o en los comentarios te queremos leer queremos saber qué es lo que estás pensando comparte en tus redes personales o con tus amigos por whatsapp así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos central FM equilibrio marcando el cambio que necesita México no te pierdas muy